Y aquí en el round de directo a Bogotá en alianza con Radiando Web, no paramos. Por eso ahora les traemos a Araúi con su propuesta electroandina. Escuchemos de qué se trata. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Es la sombra oculta en mi soledad. No lo puedo mirar, no lo puedo sentir. No lo veo en el miedo y la oscuridad. No la puedo ver, no la puedo buscar. Es la sombra oculta en mi soledad. Es la sombra oculta en mi soledad. Es la sombra oculta en mi soledad. No lo veo en mi soledad. No lo veo en mi soledad. No lo veo en mi soledad. Es la sombra oculta en mi soledad. No lo veo en mi soledad. En mis venas, corren venas 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 En mis venas En mis venas, corren 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 ven En mis venas, corren ven En mis venas, corren ven ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!